El cierre de la orejuela izquierda es una técnica invasiva que consiste en cerrar la apéndice o cavidad de la aurícula izquierda donde se forman la mayoría de las veces los trombos que dan lugar a embolismos o ictus cuando el paciente entra en fibrilación auricular y pierde el ritmo normal cardíaco. El tratamiento inicial para los pacientes que pueden tomar anticoagulantes son los anticoagulantes ya clásicos como el Sintrón o los nuevos anticoagulantes orales que han salido en los últimos años que han mejorado el perfil de seguridad. Sin embargo, tenemos una serie de pacientes que no pueden tomar anticoagulantes o que una vez que los han tomado han tenido complicaciones hemorrágicas y para este tipo de pacientes hay una alternativa mecánica que consiste en el cierre de la orejuela izquierda y que libera de la toma de anticoagulantes a estos pacientes. En este sentido tenemos ya algunos datos que avalan que esta técnica se puede hacer con unos datos de seguridad importantes con complicaciones por debajo del 2,5% y tenemos seguimientos ya de estudios hasta cuatro años que han demostrado no inferioridad a los anticoagulantes y a medida que pasa el tiempo incluso rozando la superioridad. En este sentido, por lo tanto, es un mensaje muy positivo y hay pacientes como aquellos que han tenido una hemorragia intracerebral, hemorragia digestiva sin una causa razonablemente segura para que no vuelvan a tenerla y otras complicaciones hemorrágicas donde esta alternativa hoy en día puede ser una elección de tratamiento para estos pacientes. Gracias. 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 Gracias.